¡Demonios, Miran! ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? ¿No resultó tu pequeña reunión con tus amigos? Te ves un poco nerviosa Dime, ¿cuál es tu problema? ¿Ah? ¿Qué pretendes molestándote y metiéndote en mis asuntos? ¿Qué es lo que quieres? Lo que quiero es saber qué pasó Ya que todos sus secretos provocaron que me sacaran del país La abuela ya te dijo por qué te enviaran a Londres Y yo ya te dije que hice todo eso por el bien de la familia ¿Qué parte no entendiste? Creo que solo piensas en ti misma, siempre lo has hecho Y ahora encontraste compañeros con los cuales aliarte Muy bien por ti Es fácil criticar cuando se tiene una vida tan fácil como la tuya, Liv Si no quieres irte, anda, ve a enfrentar a la señora Cici ¿No quieres irte? No te vayas a Londres y ve lo que pasa Quizás entonces entenderás mi difícil posición No me iré No soy como ella Lucharé por lo que quiero Encontraron a Miran y Reyyan en el viñedo ¿Tú se lo dijiste a Gonul? ¿Cómo dices? Disculpa, pero ¿cómo podría saber que Miran y Reyyan estaban allá? Ya no puedo perder el tiempo contigo, ¿lo entiendes? No vuelvas a llamarme ¡Nunca! Debí haber sabido que eras tú ¿Qué es lo que debiste saber? Señora ¿Cuánto tiempo lleva ahí? No la escuché entrar Miran, ¿dónde está? Es tarde, porque todavía no llega a casa Ustedes son inseparables, ¿qué pasó? No ha pasado nada, no se preocupe, señora Miran se fue a Mardín esta noche y quedará en nuestro hotel ¿Y eso por qué? ¿Qué problema hay con la casa? Quería estar solo un momento para pensar Confío en tu palabra tanto como confío en la mía, lo sabes, Firat No te atreverías a mentirme, ¿verdad? O tal vez me equivoco No No, señora No se equivoca Por tu bien, eso espero Contesta el teléfono, contesta ¿Qué te sucede? ¿Qué haces paseándote por la terraza a estas horas de la noche? Dejé de molestarme Miran no está en ningún lado No he podido comunicarme con él ¿Y eso qué? Creí que habías logrado lo que ninguno de nosotros pudo Mi nieta, quien subestimaba tanto, demostró su astucia y nos salvó de la familia Sadoglu ¿Estás teniendo dudas de que tu fabuloso plan no haya dado resultados? En lugar de burlarse de mí y actuar como si me odiara No puede estar de mi lado al menos una vez Miran fue tras esa mujer otra vez Llegará a la mansión con ella La traerá en sus brazos Esta niña, contrólate Deja de quejarte, eso nunca va a pasar Llegará a la mansión con ella ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Maradona Me Gracias por ver el video.